Do you like Ranking Music? Come on, get the weed, viste Muchacho Vamos a cantar un poquito, eh Mala, mala, mala Tú eres, mamá, hola Oh, mamá, yema Oh, mamá, yema Oh, mamá, yema Se aleja de mí Cuando estamos juntitos paralelos Vamos de paseo a la playa o por allí Lo más distante un poco se suelta de mi mano Me deja mal pensando, yo no quiero más sufrir Me dice que me quiere, me dice que me ama Pero la verdad yo no comprendo, no es así Me da su cariñito, me entrega su besito Pero solo la puntita de su amor me deja Oh, mamá, yema Dale, quizá ten Oh, mamá, yema Oh, mamá, yema Se aleja de mí Los chicos de mi barrio me cuentan que la vieron Tomándose un helado en la noche de San Juan Que era medio gringo No tenía buena pinta Tatuajes en la espalda Y le sobraba el billeto No sé si puedes creerle Quizá sea mentira Pero mis amigos quieren que me encuentre bien Tengo que decidirme y poner los pantalones Y esta situación dejarla y llevarla a su fe Oh, mamá, yema Dale, quizá ten Oh, mamá, yema Oh, mamá, yema Oh, mamá, yema Llevarla a su fin Llevarla a su fin Oh, mamá, yema Ay, mamá, 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 yema Oh, mamá, yema Mamá, yema Oh, mamá, yema Llevarla a su fin ¡Gracias por ver! 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 Gracias.